En Pueblo Bello, dos mil ocho familias de estrato uno y dos le dijeron chao al fogón de la leña y a las costosas pipetas de gas, gracias al proyecto de gasificación liderado por el gobierno que lo hizo mejor por el Cesar. Se acabó la época de la pipeta de gas y de la leña en el municipio de Pueblo Bello. En el marco de la estrategia de gasificación en todo el departamento del Cesar establecido en el plan de desarrollo departamental lo hacemos mejor, hoy es un día histórico. Inauguramos el proyecto de gasificación GLP en el municipio de Pueblo Bello. Más de dos mil ciento ochenta familias beneficiadas en alianzas con Proviservicio pudimos dar los subsidios correspondientes a las conexiones intradomiciliarias que normalmente pagan los usuarios y que hoy la gobernación del Cesar es el gran aliado para lograr este sueño de tener GLP. Ya los recibos están pasando de cien mil a quince mil pesos. Mejoramos las condiciones socioeconómicas, mejoramos y dignificamos la calidad de vida de los habitantes de Pueblo Bello con el proyecto de GLP. Este proyecto que dignifica y mejora la calidad de vida de todos los habitantes de este centro poblado ubicado en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, obedece a un esfuerzo conjunto entre el Ministerio de Minas, el gobierno del Cesar que aportó dos mil ocho millones representados en el subsidio de acometida un millón por usuario y la empresa Proviservicios encargada de prestar el servicio de gas licuado de petróleo y aportar la infraestructura y activos de distribución necesarios para la prestación de este servicio que hoy convierte a Pueblo Bello en el segundo municipio a nivel nacional después de Risaralda que cuenta con gas LP al 100% en la zona urbana. Pues me siento feliz y dándole gracias primeramente a Dios después al señor alcalde porque fue un proyecto que durante muchos años fue luchado y pues él pudo lograrlo pero la verdad es que nos sentimos en el barrio La Victoria nos sentimos agradecidos porque anteriormente luchamos a veces para comprar la pipeta de gas nos salía cara ahorita vemos que el gas pues podemos tener un mes por 12 mil, 15 mil, 24 mil pesos, tenemos un subsidio gracias a Dios y al alcalde pues darle gracias a la gobernación también que también hizo posible este proyecto del cual pues estamos muy agradecidos, contentos y era algo que pensamos que no se nos iba a ser realidad pero estamos disfrutando del servicio del gas. Yo soy artesana. Bueno, el cambio ha sido bastante visto, por ejemplo ya uno respira con más tranquilidad, ya uno no está pendiente hay que se acabó el gas y va a sacar 80, 90 mil para comprar una pipeta sino que le viene un consumo sumamente barato entonces lo hace sentir más tranquilo, más relajado. ¿Aproximadamente cuánto duraba una pipeta de gas? ¿Cuántas se gastaban en un mes por ejemplo? Bueno, por ejemplo en mi familia que somos pequeños, somos tres, que habíamos ahí en mi núcleo familiar nos duraba aproximadamente un mes, mes y medio y ahí había que apretarle bastante la llave de la estufa para que no gastara mucho gas. Bueno, primeramente darle gracias a Dios por la oportunidad, nos sentimos muy felices, muy contentos porque nosotros como indígenas pues también estamos al cuidado del medio ambiente y sabemos que desde allí podemos seguir fortaleciendo el desarrollo de este hermoso municipio y a su mes darle las gracias al gobernador por esa entrega, por ese esmero que puso para que hoy tuviéramos ese gas, de verdad agradecida. Muchas gracias. Este proyecto que dignifica y mejora la calidad de vida de todos los habitantes de este centro poblado ubicado en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta obedece a un esfuerzo conjunto entre el Ministerio de Minas, el gobierno del Cesar que aportó 2.008 millones representados en el subsidio de acometida un millón por usuario y la empresa Provis Servicios encargada de prestar el servicio de gas licuado de petróleo y aportar la infraestructura y activos de distribución necesarios para la prestación de este servicio que hoy convierte a Pueblo Bello en el segundo municipio a nivel nacional después de Risaralda que cuenta con gas LP al 100% en la zona urbana. ¿Cansado y aburrido de lo mismo? El mejor lugar para jugar es en Villar Espatio Fresco, un billar diferente. Diviértete con tus amigos en Villar Espatio Fresco, con las mejores mesas de Valledupar. Contamos con salón con aire acondicionado, salón para fumadores, Diagonal 21, número 18 de 42, Barrio Las Delicias. Villar Espatio Fresco, un billar diferente.